bueno venga cuando tú quieres en carrera mira está la antiaérea tirando así que ya ya veo ya que está sacando fotos no 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 te veo volando a rajas ahora me estás pasando a mis derechos Bueno, vas a tener que cuidarte las seis, porque está muy malo, y van hacia ti, y van hacia ti. Vale, me los llevo a la artillería del campo. A la base, pero pégate al bicho, no te la pegues. Pues nada, hay que quedarse por aquí, porque lo que es salir de aquí, ya la tienes clara. Joder, qué rápido, tío. Son rápidos, sí. Sí, sí, sí. Ah, amigo, ahí le surraste el cacho en la. Ahí le dio a uno, pero tengo otro que me quiere castigar. A ver. Tú estás por aquí también, Listo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, que voy a hacer cerca de la base, porque si no... Estoy donde el campo, sí. Cuidado, Listo, no te vas así. Uy, uy. Rote, rote, Listo, sal de ahí, sal de ahí, porque te siguen. Oh, se la pegó. Se la pegó, se la pegó, se la pegó el chico, no hay por el chivar. Ay, por mucho te digo eso. Por mucho te digo eso. Por mucho te asiento. Eh. Me quedé sin duda. Bueno. Ay, amor. Lo que es tan tranquilo. Tienes que estar siempre ahí, hay pieclas, está por aquí. Sí, es que tiene que estar ahí, lo que pasa es que tiene que estar ahí solapado por algún lado. Vale, vale, que creo que está aquí. Está con aquí, está con aquí. Y viene un bombardero junto arriba, así que si terminamos con este 5-9 podemos ocuparnos de los bombarderos. Creo que lo derribé, saltó, a ver, sí. Al suelo. O le dio a la flag, no sé, se tiró. Tienes uno a tu 12. ¡Gracias!